Se viene River en 21 minutos, la tiene el conjunto de Arcelero, la trae Bonifaci. Bonifaci busca, 0 para River, 0 para Cerrito. Pelota filtrada para Areso, Areso va, Areso, gol, Areso, gol. Gol. Gol de River Plate. Apareció el pibe, maravilla. Apareció Matías, Areso. No le podés dar un metro. Pelota que traía Bonifaci. Jugó River Plate. Linda pelota al medio y la filtraron notable para Areso. Jugó a la chica, Cerrito. Le salió mal. Y Areso definió mano a mano con Gentilio. Definió notable, esquinado, un palo. Matías Areso dice que River Plate le gana 1 a 0 Cerrito. Y una desinteligencia en el fondo de Cerrito. La peleó bien Leite, es la pelota notable. Notable, filtrada para el pique de Areso que entró mano a mano cuando mejor jugaba el equipo de Cerrito. Y merecía abrir la cuenta. Apareció la individualidad que salvó al equipo. Matías Areso. La joyita de Arcenera para abrir el tanteador en 21 de la segunda mitad. Golazo de Cololo.